y pues vamos a empezar un poco el debate por lanzar la primera piedra juntando la parte más estratégica con la parte más práctica yo creo que hay una cosa en la que más o menos habéis conseguido todas y es en esa ciudad región en este concepto de ciudad región comunidad básicamente básicamente funcional yo la pregunta que os quiero hacer un poco así para abrir el debate es y a nivel político tenemos ahora mismo las herramientas políticas para que estas ciudades regiones funcionen un poco desde la perspectiva que nos ha trabajado a los dos lados del charco la pregunta si empezáis de vosotros que así continúa con lo que se está volando y a mí me gustaría cuando he tenido que he trabajado mucho en rosario en el área metropolitana en proyectos de investigación sobre donde se montó en un momento un observatorio urbanístico sobre el ámbito metropolitano desde la universidad y vinculados al Centro de Investigación Nacional y ahora yo creo que la experiencia que me ha dado el trabajo aquí y luego en mientras estuve en Argentina siempre se extrañaba mucho la carencia legislativa para apoyar que existiesen órganos de coordinación que digamos diriman los conflictos entre los arquitectos o al menos permitan en base a recursos de algún tipo presupuestario realizar proyectos metropolitanos que los urbanistas veíamos muy necesarios y que las ciudades no necesitaban pero claro, la realidad es que eso por diferentes motivos en Argentina nunca llegaba y finalmente en los 80 cuando esta nueva etapa democrática pues distintos gobiernos que han sido de distintos signos todos pues han entendido que la mejor manera de llevar adelante los proyectos metropolitanos es con una asociación libre donde el que quiera entra y el que no muestra encontrar una forma de financiación conjunta, de difusión pero que los problemas son comunes y que hay que llevarlos adelante de alguna manera no tienen la fuerza ni la potencia de lo que tienen aquí yo no voy a decir Valladolid, Valladolid no tiene un área metropolitana confortable pero si un ayuntamiento como Valladolid tiene una capacidad digamos de inversión en su propio territorio que ningún ayuntamiento en Argentina lo tiene probablemente la ciudad autónoma de Buenos Aires pero porque funciona de una manera diferente pero para un ayuntamiento de un país como mi, llevar adelante los proyectos que lleva cualquier ayuntamiento aquí en Castilla y León es imposible o sea, no se tiene esa capacidad yo creo que entre las dos realidades me quedo digamos un poco con esa capacidad de gestionar los pocos recursos que hay en Argentina que son muy pocos pero bueno, con mucho esfuerzo y después de 40 años a veces algunas cosas se van cumpliendo desde donde los gobiernos distintos y no pasan pero los proyectos quedan es una joya valiosa y por otro lado pues me quedo aquí con el que sea incómodo aunque tenga muchos problemas con un marco muy reglado de normas que establecen unos estándares de calidad para todos los que vivimos aquí que son muy buenos ¿no? porque aquí los estándares de seguridad alimentaria son muy altos porque aquí pues todos tenemos, no sé, sistema de servicio urbano que pasa por nuestra casa tenemos vacas, tenemos agua, tenemos educación, tenemos salud y eso en otro contexto no es ni siquiera imaginable pero yo vamos a probar nosotros de un cego con los andobos ¿Serías que ese siempre hace? Eres carlita total Vamos, no tenemos en casi ningún sitio los marcos de coordinación metropolitana desde la región en Madrid no hay ni se ha querido tener, de hecho, digamos, no sé cuantos de abecas con los gobiernos liberales que no tienen una planificación no tienen la planificación ni a nivel de la región ni a nivel de la región se pueden dar esos procesos sin que exista una figura de coordinación formal por alianzas entre municipios o sea, rebaja mucho la capacidad de actuar el Ayuntamiento de Madrid está intentando con médicos de acuerdos con municipios de entorno porque evidentemente Madrid es un centro de consumo y necesita alianzas con municipios productores en Barcelona sí que tiene área metropolitana en otros países donde por obligación, en la ciudad de las aglomeraciones o sea, las ciudades principales, su entorno sería es que hablar de ciudades que tampoco es así pero bueno, aglomeraciones humanas se tenía que hacer por obligación y constituirse por obligación y generaba mucho rechazo porque en esos entes, según como estoy confirmado la ciudades principal tiene mucho más peso que los municipios del entorno entonces al final es otra manera de dominar desde la ciudad central lo que está pasando ya no solo los municipios sino también los municipios que hay en el entorno entonces el tema de la gobernanza no está resuelto en absoluto pensando ya lo complicado que es coordinarse a escala simplemente municipal entre las diferentes áreas, los diferentes departamentos, los diferentes intereses subir esto de escala y lograr la colaboración entre municipios con el gobierno regional además pensando en cada sitio como el peso que cada uno tiene por ejemplo, Agricultura en Madrid es una consejería que puede tener buenas ideas pero que sus propuestas siempre van a tener mucho menos peso que el de Uruguay a nivel regional o sea que es profundamente necesario pero es complicadísimo y luego hay que integrar también a los agentes de la sociedad civil y a los agentes privados o sea, con los parques agrarios por ejemplo, pues el problema que desagradantes es la falta de competencias que al final puede haber estos espacios de encuentro, de propuesta, de gestión pero no están, no tienen una capacidad de vincularte en las decisiones sobre el territorio pensaba en un estudio que parecido que es el contrato del río que es interesante a nivel regional porque sigue a través como de encuentros, procesos participativos de decisión de diferentes agentes en distintos espacios luego se va interrelacionando desde, pues siguiendo con la sección del barino desde el inicio hasta la desepocadura y también, no sé, se logra como ese entendimiento de las interacciones que hay entre los espacios y otros y las relaciones que puedan pero siguen siendo propuestas y espacios que no tienen una capacidad normativa Es vuestro tiempo de alzar la mano, alzar la voz, preguntar, comentar y plantear también un poco el debate Entonces, ¿quién se ha apuntado? Si no, tenemos más cosas para seguir hablando Y dices que no les deja irse Aquí, está aquí Yo voy a decir una cosa, una cuestión que no sé si te responde a tu pregunta que es muy genérica o no, la hemos inentendido bien, pero sí que desde la perspectiva del planificador cuando hablamos, cuando hablabais incluso de la visión de la bioregión, ¿no? Traerlo a la semana de la cultura urbana y a la perspectiva del planificador Al trabajar desde la visión de, claro, desde la necesidad de planificar el arco a la que te llevan cualquier reflexión de este tipo es decir, evitamos un modelo urbano, más que un modelo urbano, un modelo territorial y según vas enriqueciendo esa reflexión y relacionando algunos temas el modelo te lleva, tal vez, más amplio es decir, te lleva una visión territorial más específica desde el trabajo, desde la perspectiva de planificar es decir, definir un proyecto o integrar otro proyecto en un marco de planificación más pequeños es más sencillo llegar a acuerdos que hay en el político o en el contexto, más pequeños es más sencillo claro, cuando queremos pensar temas de la agricultura urbana y ya lo integramos o meditamos racional con temas como la alimentación con otros socios sociales y económicos con otras perspectivas mucho más amplias al ampliar el parámetro, por así decirlo las con diversidades son mayores entonces, por una parte, al planificar reclamas esa visión integradora de más aspectos por lo tanto, vas extendiendo la perspectiva y por tanto, ampliando la complejidad o la dificultad estoy respondiendo ahora bueno, esto es como recuperar un tema que sabía un poco en tu presentación en los modelos estos que tienen que ver con la economía circular el círculo ya sí es un modelo, pero otros varios como geometría el círculo pequeño, plantear todas estas estrategias de alimentación de proximidad en el contexto local es más fácil y planificarlo también es más fácil según vas ampliando el círculo esa visión también de poderlo cerrar es más difícil porque recorres, claro es potencialmente más amplio el perímetro es exométrico recorres un perímetro más grande claro, ahí tiene sus transmisiones con la perspectiva más amplia introduces nivel de complejidad social introduces la dificultad introduces la tecnología en el contexto local en el contexto de la idea en el contexto de proximidad absoluta la idea la idea la idea la idea la idea como referencia es muy fácil o es bastante sencilla acabas ampliando y al final acabas planteando argumentos un poco a veces maximalistas es que hay que redistribuir la población hay que deslocalizar hay que relocalizar bueno, acabamos cayendo el maximalismo en el religismo no sé a dónde podemos llegar esa lógica de extender la visión de la planificación claro, seguramente queremos repensar el territorio pero voy simplemente a castellano trabajar en un contexto más pequeño es más sencillo para pensarlo para administrar para ordenar para llegar a la población de la humanidad también introduce o restringe a la decisión los modos de vida los aspectos culturales si realmente queremos repensar estas prácticas de la agricultura el gran modelo de otras épocas el cultural incluso el debate sobre la alimentación y otras cuestiones que tienen que ver con un orden social y cultural es más complejo pues también tenemos que iniciar el salto lo local lo global y ahí es donde la fractura y donde la planificación no acompaña la fractura en los saltos del círculo es más difícil un segundo era una pregunta es como planteando en el contexto en el que nos encontramos claro desde luego no es una cuestión de planificación ni siquiera hay un plazo pero pensando cual va a ser la situación en los 50 que es el pico del petróleo el cambio climático obviamente el modelo tiene que cambiar entonces si no tenemos en la cabeza que es necesario un modelo alternativo y que hay que planificar esa transición a dar un plazo pues en un momento dado va a ocurrir y ocurrirá por las manas entonces yo ahí tengo también muchas preguntas y la cuestión de cómo hacerlo cómo no esa transición está llena de preguntas y desde luego tiene que ser un proceso que sea mixto en un primer momento pero bueno las grandes los maximalismos como horizonte de futuro pues luego quién sabe o sea que como veíamos ayer los futuros posibles en el territorio en la ciudad en el cual siempre ha sido de otra manera pero vamos que los problemas son muy grandes y que tampoco es posible la vida en la ciudad y ya está si pero si no los descomponemos para trabajarlo es decir como dices el modelo un modelo que el pueblo te crea un modelo gasto un modelo económico un modelo alimentario hay muchos modelos digamos en la ciudad hay muchos poderos y se pueden discutir muchos poderos eso es lo que es difícil de integrar en la sociedad la planificación pero luego temáticamente hay que desbordar o desgranar para abordar no hay un modelo ¿Has llamado a los pedidos? Sí bueno lo ha dicho mejor entonces lo único en relación a lo que comentabas ahora de desgranar los modelos yo creo que ahí hay un peligro porque al final es como que vamos segmentando diferentes áreas que muchas veces están como muy relacionadas entre sí y a lo mejor el urbanismo es una pata de materialización de una determinada sociedad pero que que como se estructura la sociedad rural o el mundo rural en relación a eso es otra pata es otra pata y la energía es otra pata y el agua es otra pata y el agua es otra pata y hemos visto hoy además como encima todas esas patas enganchan en un mismo modelo ¿no? que es la sociedad que vivimos que es al margen de materiales ¿no? entonces bueno esto de asimilarlo como a una máquina que podemos despiazar ¿no? y que cada cosa funcione de una manera autónoma yo no sé si justo eh si no si no lo venimos a 100 y si no entran en muchos peligros ¿no? en vez de ver cómo esas partes se relacionan entre un mismo sistema ¿no? pienso que es una cosa importante de no perderse vista y es que la planificación urbanística es planificación urbanística pero no es planificación social entonces digamos nuestra disciplina ya ha pasado años ya atrás no hemos tenido experiencias en el mundo cuando todo es una única cosa cuando la planificación es todo ¿no? o sea planificación soviética que planificamos la sociedad el lugar donde va a vivir y la gente ya no no es trabajador sino que es parte de un ejército mañana es agricultor y pasó mañana en el salón o sea eso lo tenemos que considerar pero planificación urbanística no es planificación social es planificación urbanística que puede abordar algunas cuestiones que evidentemente condicionan o están en directa relación con las transformaciones sociales pero planificación urbanística es planificación urbanística ¿verdad? digo porque creo que esto es una cosa que cuando uno va iniciando ese mundo de la planificación sí que son dudas que tú tienes ¿no? pero cuando tú estás trabajando en una norma general no estás diciéndole a las personas cómo tienen que vivir solamente estás estableciendo una serie de reglas que pasó mañana se pueden cambiar si no funciona entonces claro eso yo también creo que hay que tenerlo un poco en cuenta ¿no? o sea la planificación urbanística tiene unos límites muy concretos bueno tenemos que entenderlo para que nos sirvan o para que solucionen algunos aspectos de los problemas urbanos sociales ¿vale? no lo sé yo solo tenía un comentario aunque iba a hacerlo ahora que has dicho esto Andrea no es por contradecirte pero sí totalmente pero pero a lo mejor aprendo algo pero yo llevo 25 años dedicado al urbanismo en la planificación y quiero decirte que no me interesa la planificación urbanística no me interesa nadie salvo en algunos momentos como a insultar el urbanismo es el problema de este país no sé si me interesa o sea sin embargo a mí me parece que la alimentación le interesa todo entonces hay cosas que el Ministerio de Hacienda por ejemplo economía y Hacienda como se utilizan las palabras que ahora tienen estos programas las famosas no le cuesta nada se hace estrategia de desarrollo sostenible no ahora tiene que ser integrado e integrado con la palabra integrado y ya está solucionado ya ha conseguido todo lo que te permite tu apoyo lo ha conseguido desde el decreto todo tiene que ser integrado ¿entiendes? y va a ser integrado y se va a integrar ¿por qué? porque lo dice el mismo que va por el secretario del Estado claro es decir el enfoque integrado es uno de los desafíos más grandes que ha tenido la planificación siempre porque efectivamente la planificación espacial tiene una dimensión espacial pero hay un alcance social mudado pero no me interesa en cambio la alimentación me interesa todo entonces yo creo que como ocurrió con la sostenibilidad o el medio ambiente ¿no? que es? entonces yo creo que lo que está haciendo que esta disciplina esté viva no es la planificación espacial sino que hay un objetivo de sostenibilidad hay un problema una perspectiva ecológica ahora no es perspectiva ecológica porque eso mantiene viva esta disciplina por lo tanto Luis Santos Banjos lo vuelvo a felicitar por Pedro por reflexiones pero mi pregunta es Carlinico Castillo aunque no soy de aquí y un fraile hace años escribió lo de menosprecio de corte y alabanza de la vieja yo viendo todo el mes y diciendo la cantidad de espacio que hay y y y y siguiendo lo que decía esta mañana Oscar Carpintero no he podido estar en todas las pero esa idea de las ciudades yo siempre lo he explicado a mis grupos las ciudades son exosteriores podemos hacerlas más sostenibles pero no existe una ciudad un artefacto como una ciudad como decía ayer alguien con las leyes de la trasmodinámica es insostenible pero claro no deberíamos ¿en qué medida todo esto? y os lo pregunto un poco a las que estáis de los que estáis trabajando no es todo es verdad que las ciudades la perspectiva de las ciudades son los centros de consumo y tal y tal y no deberíamos darle un vuelo al campo ¿cómo se lo podemos dar? no solo al campo pero al humano ¿cómo todo esto puede ayudar? ahora estamos apareciendo allí como decía el profesor de Granada no la creación de sistemas yo he leído algo sobre esto si los sistemas locales a a ver por nosotros claro pero estamos hablando de una ciudad donde hay sistemas que hay muchas gracias Dios permitido y no deberíamos empezar a defender de una manera radical que hay que hacer otras cosas en el campo que hay que echar a un montón de gente de las ciudades y hay que mandarlas al campo que hay que dejar de avanzar al menos que el campo no se pueda avanzar no se puede si esto puede ayudar a algo o sea, si toda esa reflexión ¿cómo puede ayudar? lo digo de una manera muy clara ¿cómo puede esta reflexión sobre la ciudad desde la agroecología ayudar a que el medio rural que hay que llegar a vivir? justo el fin de semana pasado fue el foro común en el mundo rural y era una de las temas que se ponían sobre la mesa las ciudades son insostenibles pero hay ciudades más insostenibles que otras y Pátil mucho más insostenible que la del mundo y que se planteaba en el foro común en el mundo rural que frente a otras maneras de abordar perverse la realidad rural que la cosa Revitalizarlo atrayendo turismo o atrayendo otro tipo de actividades, la alimentación sí que tiene potencial, porque la alimentación, los alimentos se cultivan en el campo. De generar esas alianzas entre grupos de construcciones concienciados, con relación de solidaridad con la producción, que revitaliza el campo. ¿Qué pasa? Que tampoco es tan fácil. Aunque haya gente que despede al campo, no tiene manera de acceder a tierras, por ejemplo, o a recursos. Entonces, ya ni siquiera es la organización urbanística, soluciona lo que soluciona. Hace falta una visión integral. No estamos hablando de que el plan de urbanismo cambie todo. El plan de urbanismo tiene que hacerse teniendo en cuenta una coordinación con otros planes y con una decisión de que hace falta, si quieres realmente reconectar el campo-ciudad, revitalizar el campo y la alimentación, que puede ser un eje de transformación potente, además, también acompañada de medidas de apoyo a la gente que se quiere ir y de apoyo a que cada vez más gente... La frase que ponía, que ponía, yo sé, desde mañana, que se diría que yo sé que si era una niña o mamá, quieres ser agricultora o que la madre agricultora, quieres decir, ojalá mi hija sea agricultora, que no es lo que pasa ahora con los agricultores y con los agricultores. Entonces, es un trabajo, para mí, de cambio cultural, de cambio cultural profundo y estamos ahí mucha... Hay una cuestión que dices, has dicho por varias cosas, pero una cosa que dices es cambio cultural, esto, la madre orgullosa. Ayer dijo a alguien una cosa importante, no hay inventación, así que ponen una cuestión, oye, miles de cursos de tecnología. Y ha dicho, crear bancos de tierra, pongamos, crear bancos de tierra, tenemos que hacer bancos de tierra. Conclusión, hay que hacer bancos de tierra. Yo voy a saltar aquí un momento, porque ahí hay una cosa que para mí... En esta dialéctica campo-ciudad yo creo que la batalla fundamental son los servicios. Porque para plantear cualquier estrategia regenerativa, de cambio, productiva, del medio rural, es imprescindible que haya servicios. Pero la dispersión de servicios en el medio rural también es una forma de insostenibilidad, porque ahora mismo hay servicios que son muy caros y que llegan a muy poca gente. Y eso está realimentando un poco un círculo vicioso en el cual la gente se va del campo, si la gente se va del campo, deja de cuidarlo y deja de proveer los servicios y los bienes que la ciudad está necesitando. Así que yo planteé una nueva estrategia para ofrecer servicios. Servicios me refiero a salud, me refiero a educación, me refiero a movilidad, también el propio servicio alimentario, también las telecomunicaciones, todo el paquete. Tenemos que repensarnos porque la ciudad es la que puede pagar de alguna manera o la que puede implantar servicios en el medio rural, pero tiene que haber un análisis también coste-beneficio en el que tiene que incluirse lo que la propia ciudad recibe del medio rural. A mí me parece una cuestión clave y que está sin abordar desde un punto de vista estratégico. No sabemos cómo vamos a resolver el tema de los servicios en el medio rural y mientras no lo sabemos, los servicios se pierden y el medio rural se abandona. Lo que pasa es que a mí me entra una duda y es que tenemos pueblos que se van abandonando y podrían ser virtuales lugares donde se relocaliza esta industria agroalimentaria vinculada al consumo alimentario sano. Pero luego la realidad es que, claro, por ejemplo aquí en la ciudad de Valladolid, ¿no? Yo sí que presto atención a de dónde vienen las cosas que compro. Y de aquí, de Valladolid, Valladolid, tú puedes comprar patata, cebolla y algunos tomates. Y con suerte los párrafos de escuela, porque todo el resto viene del resto de España. De norte, del sur, o de, o de, o de, sí, vamos, porque te vienen los marcos de Perú. De Argentina vienen ajos. Aunque te parezca decir, en esta tierra que vengan ajos de Argentina. Digo, ¿cómo podés comprar un ajos de Argentina? No saben lo que están comprando. Hay ajos de Argentina. O sea que no tienes que preguntarte, si no, no te lo dicen. Entonces, claro, te digo, este campo que, claro, tenéis una ventaja en el país, tenemos una ventaja en el país, el campo es pobre. No sirve para, pues, echar soja porque si no tendríamos otro problema, como es en Argentina, que nadie quiere el campo cerca porque el campo cerca es herbicidas, muchos problemas de convivencia que no son fáciles de resolver y que se toleran porque es un motor de la economía argentina. En nuestra balanza comercial, si no fuese por la suja, te harían un... Entonces, bueno, aquí, este campo pobre que podría dar para el autoabastecimiento, resulta que luego, en lo que circunda alrededor de Valladolid, no autoabastece. O sea, no autoabastece, mustia, valencia, o sea, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿No? Porque aquí se puede cultivar lo que se puede cultivar. Digo yo, no sé. Tú has dicho una cosa, pero... Que a mí me parece interesante, pero que yo no sé qué es. Que me suena un poco, a lo mejor no es así, pero me suena un poco en algunos discursos próximos a esa línea, a, más que recuperar, o más que entrar en el discurso de cómo repensamos el mundo agroalimentario, cómo nos probemos los productos y cómo recuperamos el campo, el medio rural, que es el reto sobre lo que estamos hablando, es decir, cómo recuperamos formas o estructuras del medio rural como lo conocemos aquí, que no tienen nada que ver con la agricultura industrializada o con la producción, que por otra parte tiene que ver con los modelos económicos y de consumo que tenemos. Entonces, claro, pues, es distinto. O sea, el problema, cuando hablamos de territorio, empezamos con estos problemas en Castellón, en el totalismo, es decir, bueno, ¿cuál es nuestro medio rural? Pero claro, ese medio rural, que de una manera un poco idílica, a veces trasladamos a la visión nostálgica, de cómo recuperamos esa estructura, pues es un problema que tenemos a la plantación o a la ordenación territorial, o eso que se llama ordenación territorial, que creo que no se hace, pues es algo diferente a, en el tema de la provisión de alimentos, en el tema de la agricultura como lógica productiva, porque ahí ya estamos otra vez en la discusión lo local y lo global. O sea, si yo quiero recuperar la agricultura de proximidad, la agricultura tradicional, los usos y modos de vida, es una cosa. Y si quiero pensar cómo tenemos que proveernos y cómo integrar o reintegrar en la ciudad, en el mundo rural, es otro discurso. Se dicen muchas mentiras. Son escales. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo con una cosa. En Castilla de Dios se dice que los servicios en el campo son caros. En educación, el verdadero derroche en educación se está produciendo en los hospitales, que están en las ciudades. Los centros de salud están al límite, no son tan caros. Los institutos, los colegios que están siendo caros, que hay un incapacidad para organizar en los barrios, es en las ciudades. Sin embargo, no son tan caros los colegios en el medio rural. Entonces, eso que dices tú es clarísimo. Pero claro, le digo, no, no. O sea, y crear nuevos servicios. Por ejemplo, el tema es de la tierra. Yo no puedo conseguir que venga aquí nadie si no tiene tierra. No lo puedo dar si no es una casa. Hay un tema, en la agenda global europea, está el tema no inmigración, no inmigración, sino refugio. Ahora es refugio. Hay un tema de incorporar una población inmigratoria, que es un problema gravísimo a largo plazo. ¿Cómo podemos reincorporar a personas? No estamos pensando en estas cosas. Hombre, eso es lo que decía María Cuchay, la cuestión cultural que hay que entender, o sea, hay que cambiar de qué... Pero también los poderes públicos. Si se han comprometido a traer 100.000 personas, no sé cuántas o 10.000, ¿a dónde se pueden meter en determinado medio rural? También puede ser una experiencia, pero tienes que crear servicios, educación, agricultura... Como han dicho, es la resistencia de los poblados de los pueblos. Vamos a romper un poco el diálogo, tendría alguna mano más, y estaría bien que hubiera alguna intervención más, que si no monopolizar no es demasiado diablo. Que, bueno, yo creo que hay que crear servicios, pero lo que veo difícil es que ese cambio cultural solo se dé por eso, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con un proyecto económico detrás. La gente que ha ido del campo a la ciudad, muchas de las personas que decían, que no podían, ¿no?, que pierden el campo. Entonces, si no tenemos un proyecto económico que no pueda sustentar esas vidas, es que no va a haber proyectos políticos. Entonces, yo creo que es pensar qué sociedad queremos, qué límites tenemos, con qué límites tenemos para construir progresa sociedad, y como lo articulamos, llevamos motivamientos con el urbanismo, con otras cosas, ¿no? Pero, ayer, una de las cosas que se hablaba era como había ido bajando, es la realidad agraria. Yo creo que no somos tan mayores, lo que hemos visto nuestros abuelos e incluso nuestros padres, ¿no?, porque ya no se podía convertir cuando. Y una cosa, solo por... que hablar de la nostalgia, o sea, cuando planteamos la dificultad proximitar, no estamos planteando volver a los años 50, o sea, por aclarar, los que tenemos, o sea, lo que son nuestros abuelos, que sabemos lo que era venir ahí, o sea, lo que era el universo. No estamos planteando eso, lo que estamos planteando es que, si queremos, y estamos defendiendo unos sistemas, agarrar locales, sistemas ambientales locales, podemos aprender de cómo será un funcionario y organizado, pero no, o sea, la cultura del siglo XXI no es la cultura del siglo XXI, de la niabilidad del siglo XXI, pero hay un costo que se puede dar. De funcionamiento, de pecado. Solo por la cara, porque... Sí, sí, exacto. Pero estaba el tema del estímulo, un pequeño ejemplo cultural, muchas de las pruebas, por ejemplo, prácticas, que es valioso, y está el tema económico, productivo, que es lo que dice Chica, es decir, y se habrá comentado estos días, la explotación, la productividad, la explotación del campo, y no hay falta hablar del ejemplo de Castilla y León. Sí. ¿Cuánta gente de la población de Castilla y León se dedica a la actividad primaria a la agricultura en esta región? Cojamos el territorio de esta región, quitemos los usos urbanos, urbanos y su expansión, quitemos todos los espacios protegidos, la red natural la quitamos entera. Se sale... Cada Castilla y Leones nos tocan tres hectáreas, un terreno, susceptible de... un suelo agústico agrícola. Si lo hago por dar cuenta con la gente que vive en el medio rural, ya me salen treinta. Si lo hago con los modelos que me dicen, la gente que entiende esto, o la que procura determinar modelos de explotación, más lentamente salen trescientos. Las tres hectáreas, es lo que necesita una familia en el modelo de explotación tradicional, en Tierra de Campos, para tener un rendimiento económico equivalente a... Eso es lo que es más complicado de cambiar, es el modelo económico. Porque... lo contrario son simplemente ejemplos, modelos... O sea, no es el único modelo económico. Es un modelo económico, es el modelo económico dominante, pero no es el único modelo. Y el que nos ha llevado a... Y el problema es que, aunque hay otros modelos económicos que quizá no tengan esa escala territorial gigantesca, que es la producción de materia prima, de, vamos a decir, calidad media, vamos a decir, de baja calidad, para que sea procesada fuera del propio campo, resulta que, aunque haya productores que quieran entrar en otro sistema económico, aunque haya consumidores que prefieran otro modelo. Y aunque económicamente esté perfectamente demostrado que es un modelo rentable, la propia estructura te está impidiendo recoger esos modelos. Porque, si tú quieres, si tú tienes una granja, por ejemplo, y quieres vender, pongamos por caso, un cabrito, o tienes una sala de despiece, o haces una inversión de medio millón de euros, o no puedes. Pero hay clientes para eso. Hay clientes que irían allí, le comprarían el cabrito, los 12 euros el kilo, o 10 euros el kilo, se lo pagarían directamente al ganadero, y todos contentos, y hay margen para que esa economía mueva mucho dinero. Pero, pero, el ganadero acaba en la cárcel, por competencia del negocio. Y en la ganadería esto es... Tú pasas los Pirineos, tú pasas los Pirineos, y en una granja francesa, el granjero, te aloja en su instalación, te da de cenar, te manda un pato, te vende foie gras, te vende queso... y es la misma normativa europea, y es el mismo contexto global, pero hay una voluntad real de potenciar este tipo de economía, y se puede, y es una economía muy potente, muy potente. Eso pasa, pero es verdad que, aquí tradicionalmente en Castilla, por ejemplo, la agricultura, aunque era pobre, ha sido extensiva. O sea, sería... Mira, en los pueblos de la Fogo de Valladolid, hay al menos, cuatro mataderos, municipales, construidos en los años 80, que se cerraron, que se cerraron, por eso no... y no les dejaron ahí... Si Marcas tiene un edificio... un edificio, pequeño, un pequeño centro de estudios, un pequeño matadero. No, no, es que... esto es una norma. Pues aquí... hay que hacer cosas. Tener un patadero, yo no lo puedo decir ya. Hay que hacer bancos de tierra, y hay que cambiar la normativa sobre el resíde. Bueno, son las ocho menos cuarto yo creo que va siendo la de irse estas chicas tienen que coger un tren estamos cansados, llevamos mucho tiempo de trabajo yo creo que lo que queda es agradecer a los resistentes y las resistentes que han desaguantado todas las jornadas yo estoy muy contento con cómo se han ido desarrollando con los debates, con los temas con todo ha sido un placer compartirlo con vosotros y espero que sirva un poco para estimular también que haya más espacio de debate como este muchas gracias a todos y a todas un aplauso muy bien gracias a todos ¡Gracias!